Os voy a explicar primero los ingredientes que yo utilizo para hacer estos filetes de pollo a mi manera. Pan rallado, evidentemente, un huevo, leche, yo a unos 300 gramos de filetes de pollo le he hecho un huevo. Leche, sí, ¿por qué le he hecho leche? Porque se quedan más jugosos y más tiernos los filetes. Si no lo hacéis, si no lo habéis hecho así, hacerlo, ya veréis cómo os quedan de jugosos y de tiernos. Pues sal, aceite, perejil, ajo, pimienta negra molida. Yo le he hecho pimienta negra molida, hay otras personas que no, pero en mi caso yo se la he hecho, nos gusta el sabor de la pimienta, pero es que le da un toque especial al pollo, muy, muy bueno. Para los que no os guste la pimienta molida, yo os recomiendo echarle un poquito, no vais a notar el sabor a la pimienta, pero en cambio sí que vais a notar ese toque especial tan bueno que le da al pollo. Bueno, ¿qué más? Deciros, el huevo, primero bato el huevo, que se quede espumoso y luego le echo la leche, lo bato otro poquito y después ya le voy añadiendo todo lo que es el aderezo, ¿no? Las especias, la sal, el perejil, el ajo y la pimienta. Yo ya lo tengo aquí, lo tenía en el frigorífico, lo he tenido dos horas aderezando. Mirad cómo está todo el pollo cubierto del aderezo, ¿veis? ¿Por qué lo aderezo yo? Pues bien, porque evidentemente no es igual el pollo, cogeis un filete de pollo, le ponéis sal, el perejil, ajo, al huevo, al pan rallado y a la sartén. Porque no tiene gusto el pollo, ¿eh? En cambio si lo aderezáis y además lo dejáis un tiempo, pues el pollo va a coger todos los ingredientes que le hemos echado, pues va a coger ese gusto a todos esos ingredientes, ¿de acuerdo? A la leche, al huevo, a las especias, a todo. Yo lo dejo en dos horas, ¿por qué? Porque en principio lo dejo una hora y luego le doy la vuelta a todo el pollo porque la parte que se queda arriba no coge el aderezo. Entonces le doy la vuelta y ya de esta manera, ¿veis? Todo el pollo ha cogido el aderezo. Siempre yo, en mi caso, dejo cuando lo tengo aderezando, lo dejo en el frigorífico, por eso del huevo, ¿no? Porque ya sabéis los problemas que da el huevo, bueno, si por lo que sea se pone malo al tenerlo ese tiempo que yo lo tengo dos horas, como os digo, fuera del frigorífico. Si vosotros solamente vais a tener el aderezo diez minutos, pues no hace falta si no queréis meterlo en el frigorífico. Pues en mi caso, sí. Otra cosa importante es que el aceite tiene que ser de oliva. Yo al menos lo utilizo de oliva. No utilizo nunca aceite de girasol. Nunca. No tiene el mismo sabor, ¿eh? Ni por asomo, ni por asomo. Ya os lo digo yo. ¿Qué más? Deciros, el huevo. Otra recomendación que yo os hago siempre es que el huevo no lo echéis directamente cuando vayáis a hacer cualquier tipo de comida. Primero, lo echáis en un pequeño recipiente para que veáis que el huevo está bien y tiene su textura, porque si no, a lo mejor el huevo está malo, no lo veis bien, lo echáis en la comida y luego tenéis los problemas que se pueden tener con los huevos, ¿eh? A mí me da mucho miedo esto de los huevos, que estén malos o no. El huevo que yo utilizo es un huevo grande, ¿eh? Para esos 300 gramos de filetes que yo voy a hacer. Bueno, para no hacer muy largo el vídeo, a ver, la sartén ya la tenía yo en el fuego, pero ya se ha calentado de más, entonces la voy a volver a poner, porque voy a subirlo. Bueno, en principio, ¿qué hago yo? Para que se queden crujientes, pues es que los frío unos segundos con temperatura máxima, ¿para qué? Pues para que se dore en primer lugar y para que se selle ese pan rallado y no se quede luego ahí suelto en el aceite, ¿no? Bueno, de esa manera, ya os digo, quedan crujientes y después ya bajáis el fuego y ya se hacen por dentro bien, a su amor, está fuertecito. Y lo que hago es, solamente voy a hacer dos para no alargar mucho el vídeo, porque con dos que haga es suficiente. Bueno, aquí ya os he dicho que ya está el huevo, la leche, sal, perejil, ajo y pimienta, ¿eh? Todo esto ya está aquí. Entonces, lo único que hago, como ya lleva el huevo, echarlo en el pan rallado, ¿vale? Bueno, pues primero, yo la verdad es que he hecho bastante pan rallado, ¿eh? Me gusta que esté crujiente y para que esté crujiente, pues hay que echarle bastante pan rallado, ¿eh? A fuego fuerte, en principio, para que se selle. Y luego ya, a fuego medio, ¿eh? Unos segundos, a fuego fuerte. Veis, ya queda doradito, vamos a ver este, si está, un poquito, le falta. Y luego ya, a fuego medio, ¿eh? Lo que hago es, bajo el fuego, a la mitad, le voy a poner en un cinco, para que se vayan haciendo ya por dentro. Porque tienen, ¿eh? De esta manera, pues se van a quedar crujientes. Entonces, se va a sellar el pan rallado. Y por dentro, al tenerlo luego ya a fuego medio, pues se van a ir haciendo por dentro. Están doraditos. Y en cambio, por dentro, están, pues tiernos, están jugosos y están hechos, que es lo importante. Espero que os haya gustado. Si es así, pues nada, compartirla en vuestras redes sociales, darle a me gusta, y os espero en el próximo vídeo.